En este 2023 hemos tenido muchísimos estudiantes participando del trayecto. Hemos tenido en este momento 22 personas que reciben el certificado de finalización del trayecto, que egresan del mismo. Para nosotros, bueno, eso es un gran logro. Hace desde el 2019 que se está dictando, mediados del 2019 inicia. Esta ya sería la quinta corte y se han sumado estudiantes a lo largo de todas las cortes. Así que esta corte, bueno, suma gente desde el principio hasta ahora. Pero hemos tenido nuestro mejor número de egresados, proporcionalmente hablando en los años que estamos dictando el trayecto, así que estamos muy contentos por eso. ¿Cuáles son aquellas habilidades o competencias que refuerza este trayecto? Bueno, principalmente el trayecto tiene sus orígenes. Fortalecer la enseñanza de la academia que se dicta en la Universidad Nacional de Río Cuarto, de los egresados que ya han partido en esta mirada emprendedora. En poder tener una formación en todas las áreas y en todas las ciencias con la mirada emprendedora. Que el estudiante adquiera conocimientos sobre las diferentes fases de un emprendimiento, sobre diferentes cuestiones que se van presentando, obstáculos, cuestiones a superar, miedos que son como un mito, que se quedan evidenciados en el trayecto que no lo son tan así. Los emprendimientos que no son 100% económicos, que también hay emprendimientos con mirada social. Bueno, un montón de herramientas, un trayecto muy bien armado en ese sentido, que hace un aporte complementario a las carreras de grados. Bueno, y en ese sentido, para nosotros es muy importante resaltar que este año, en el 2023, sumamos estudiantes, mucha, una enorme cantidad de estudiantes de carreras de grados, porque uno de los consejos directivos, de la Facultad de Ingeniería en particular, otorgó la equivalencia de un grupo de módulos del trayecto emprendedor por una de las materias obligatorias de la carrera. Entonces, en ese sentido, bueno, se ve plasmado en la academia. Para nosotros este año fue todo un desafío articular la academia del grado de las carreras de la Universidad Nacional de Río Cuarto con esta formación complementaria que pasa a formar parte de la currícula. Así que eso para nosotros también es muy valioso resaltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!